Quisiera que medio ambiente, una vez le dije que estaba a la disposición de servirle gratuitamente con mi gente allá para que aunque sea en la 32 provincia, me resolviera el problema de Santiago Rodríguez. Ese problema, ¿se resuelve o lo resuelvo? Y usted escuchará, ¿lo resuelven o lo resuelvo? No voy a aceptar más vagamundería en cuanto a la depredación de esos árboles y en cuanto a la depredación de los ríos donde yo nací. Esa agua le hace falta a mi provincia y le hace falta a Maho y le hace falta a Montecritte y le hace falta a Dajabón y le hace falta a Navarrete. Yo me voy a convertir en el defensor de esas cinco provincias a como de lugar porque no es verdad que se puede seguir dando eso. ¡Suscríbete al canal!